Baja California. Guión Luego de que el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastel un buen rostro, hiciera público su malestar por la presencia de los centroamericanos en Tijuana, y señalar que entre la caravana viajan algunas personas violentas, ya analiza realizar una consulta ciudadana en la cual se cuestione, si la ciudad debe seguir albergando migrantes, y el uso de retenes para evitar que lleguen más miembros de la caravana. Estamos elaborando la pregunta, ¿cuál sería la mejor?, en donde nosotros los tijuanenses nos manifestemos, digamos nuestro punto de vista, es válido, señaló Gastel un buen rostro. Baja California. Desde el miércoles, vecinos de la colonia Playas de Tijuana han arremetido contra el contingente gritando consignas como no los queremos, llévenselos y fuera, fuera. Además, los integrantes de la caravana acusan agresiones físicas con la intención de que se retiren del lugar. Además, un centenar de vecinos se reunieron a las afueras de la parroquia Santa María Estrella del Mar, para desde ahí realizar una marcha hacia la delegación de playas de Tijuana y solicitar. A las autoridades les brindarán una explicación sobre la casa donde viven poco más de 70 migrantes pertenecientes al colectivo LGT, pues consideran que no es apta para ser un albergue. Se reclamaba titular la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CED, Melba Olvera Rodríguez, comentó que se abrió un expediente sobre las declaraciones del alcalde Juan Manuel Gastelum. La víspera, Gastelum hizo comentarios en el sentido de que los derechos humanos son para los humanos derechos, e incluso ha pedido deportaciones. A lo que el ombudsperson de Baja California respondió que antes de deportaciones, la constitución de nuestro país obliga a respetar las garantías individuales. En el mismo expediente, agregó la presidenta de la CED, se investigan los sucesos violentos ocurridos en playas de Tijuana durante toda la semana. Ayer, el primer edil tijuanense aprovechó una entrevista para matizar los comentarios negativos hechos sobre algunos migrantes, al aclarar que sus dichos no significan que se violentarán sus derechos humanos, y exigió al gobierno federal recursos de manera urgente para sostener a los más de 2.000 migrantes que en la ciudad. ¡Suscríbete al canal!